¡Qué van a dar! Estoy cantando en el casino Con una gran pareja que está aquí conmigo Te estoy cantando en el casino Con una gran pareja que está aquí conmigo Permítanme saludar Buena viernes, hermano Gracias por estar en el casino ¡Qué manera de la mancha, qué manera! ¡Ale, mamá! ¡Qué manera de la mancha, qué manera! ¡Ale, mamá! Ahora viene acompañada la manchita Sala con un hombre bien elegante Junto a una dama que está tan bella Conocimos un muñe y ese que casi no Venga por acá, mi amiguito Voy a presentar a los amigos ¡Ale, mamá! Este es el marrón que está aquí conmigo ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Este es el chiquillo que cantando ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Estás disfrutando de un trajito ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Estás disfrutando de un trajito 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 Este amigo acaba de llegar al casino Y se va dando más en tu lugar Gracias por estar en aquel casino El casino que está disfrutando Aquí estoy en el casino Gracias por estar en aquel 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 casino